Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. Después de una semana de haber lanzado la Beta 5, hoy Apple ha lanzado la Beta 6. Así que en este video les voy a mostrar todo lo que tienen que saber los cambios y funciones nuevas de esta nueva actualización. Pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Principalmente yo hago estos videos porque sé que hay muchos de ustedes que están en esta versión y les interesa saber cuáles son los cambios y funciones nuevas que tienen las Betas, mejor dicho. Así que en este dispositivo, en esta ocasión voy a empezar con el iPhone 5S. Le puse la Beta 6 y el iPhone 6S Plus está en la Beta 5. Así que le voy a mostrar rápidamente los cambios que tenemos en estas dos versiones. Déjenme bajar esto aquí para mostrarles todos los cambios que vamos a ver. Principalmente el primero que yo pude notar es en la aplicación de Home. Entramos a la aplicación y podemos ver que desde que entramos vemos un cambio drástico. Pueden ver que el fondo de pantalla lo han cambiado, o sea, es diferente. Como ven aquí en la Beta 6, se ve solamente Clear, o sea, amarillo. Y aquí podemos ver que tenemos el fondo de las hojas. Otro cambio que vamos a ver es en la aplicación de foto. No es algo grande, pero le quería mostrar para que ustedes vean este pequeño cambio. Si nos vamos a la aplicación de foto, en los pequeños íconos que han agregado, vamos a ver donde dice, déjenme salir de aquí rápidamente, donde dice Importaciones. Podemos ver que el ícono de la Beta 6, la flechita, está apuntando hacia abajo. Y en la Beta 5 podemos ver que la flechita está apuntando hacia arriba. En tiempo de pantalla tenemos también un pequeño cambio. No es algo importante, pero me parece que ustedes deben saberlo. Vamos a entrar rápidamente a tiempo de pantalla para que ustedes vean de qué yo estoy hablando. Entramos aquí rápidamente y si nos vamos donde dice Compartir entre dispositivos. Ustedes verán cuando yo active esa opción lo que hace en la Beta 5. Quizá ustedes no lo van a notar porque está aquí detrás de cámara, pero lo voy a hacer de todas formas. Le voy a dar Activar. Quizá ustedes no lo pueden ver. Quizá sí. Bueno, ahí lo pueden ver. Cuando yo lo activo pueden ver que hace una pequeña animación. Ahora lo voy a hacer en la Beta 6 para que ustedes vean el cambio que hay. Miren el flash que hace cuando nosotros lo activamos y lo desactivamos. Creo que ahí ustedes lo pueden ver. Lo ven cuando lo activo y cuando lo desactivo. Este es uno de los pequeños cambios que vamos a encontrar en esta Beta también. En fondo de pantalla vamos a ver algo inusual que Apple no acostumbra hacer. Vamos a entrar en fondo de pantalla para que ustedes vean de qué estoy hablando. Vamos a entrar aquí. Yo creo que son demasiados pasos para entrar a esta función. Vamos a entrar donde dice fijado. Y ustedes pueden ver que hay un cambio desde que entramos a la aplicación. Los fondos de pantalla que están en la parte de arriba ahora están hasta abajo. Ustedes pueden ver esos dos están hasta abajo y han removido este. Ustedes ven este que está aquí en la Beta 5. Este lo han removido. Me parece que es iOS 9, algo así creo que es. Lo han removido. No está en la Beta 6. Lo que les voy a mostrar a continuación es algo que de verdad no esperaba ver en un iPhone 5S. Podemos hacer 3D Touch en las notificaciones cuando la vamos a eliminar. Déjenme mostrarles de qué estoy hablando. Ustedes pueden ver están las notificaciones aquí y en el iPhone 6S. Cuando hacemos 3D Touch en la X, ustedes pueden ver que nos sale para eliminar todas las notificaciones. En los dispositivos que no tienen 3D Touch, principalmente el iPhone 5S, esa función no existe. Pero si nosotros presionamos de esta manera, ustedes verán que podemos hacer 3D Touch en las notificaciones cuando la vamos a eliminar. Es algo inusual, pero sí lo podemos hacer. Ustedes pueden verlo. Presionamos, presionamos la pantalla y ustedes pueden ver que automáticamente podemos hacer 3D Touch para eliminar las notificaciones. Para terminar, es algo pequeño. Yo sé que no es una cosa del otro mundo, pero quería mostrárselo de todas formas. Aquí estamos en la aplicación de mensaje. Como le dije, el iPhone 5S está en la Beta 6. Si yo le doy aquí a mi nombre, ustedes pueden ver que se desliza o se desplaza este pequeño menú donde podemos hacer llamada de audio, FaceTime y donde dice más información. Podemos ver que si le damos, esta flechita se queda apuntando siempre hacia la derecha. Pero si lo hacemos en la Beta 5, ustedes pueden ver que la flechita se desplaza hacia abajo. Quizá ustedes no lo pueden ver ahí. Déjenme ponerlo más cerca. Si le doy aquí, ustedes pueden ver que la flechita se desplaza hacia abajo, indicando de que se ha abierto el menú para abajo. Así que estas son las cosas que podemos encontrar en iOS 12 Beta 6. Si hay algunas cosas que no mencioné, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios para mencionarlo en un futuro video. Más adelante voy a hacer un video para mostrarles cómo va iOS 12 Beta 6 y también un test de batería. Así que esto fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.